A raíz del accidente sufrido por esta turista que perdió la vida en Malargue, que estaba escalando un cerro, vamos a hablar con Cacho Montedo. Él es un especialista en seguridad, es parte, es miembro del Club Andino Sosneado. Cacho, muchísimas gracias porque siempre nos da el ok para las notas y hay que tener mucho cuidado a la hora de caminar por lugares que uno no conoce, esté donde esté y más sobre todo en nuestros circuitos. Exactamente, lamentablemente tenemos que siempre hablar después de que pasó este suceso no deseado, un incidente le podemos llamar porque se podría haber evitado. La gente se cree que el monte, le llamamos nosotros la montaña, si bien es muy linda, es amigable, pero tiene sus riesgos. Y si no estamos preparados posiblemente se empieza a encadenar distintas situaciones que nos llevan hasta perder la vida. Sobre todo si uno sale, como en el caso de esta chica, a caminar solo, por un lugar desconocido, un terreno sinuoso. Totalmente agreste. Y supuestamente si es el lugar donde se habló, es una zona totalmente agreste, el piso, ahí el infiernillo es totalmente volcánico, tenés que tener un calzado especial, o algo reforzado, que te sujete el tobillo, por ejemplo. La verdad que desconozco bien la mecánica del accidente, pero en primera instancia nunca salir solo, nosotros recomendamos nunca salir solo, tomar cursos de formación, nosotros en este momento estamos haciendo un curso de capacitación, de iniciación al montañismo de nuestro club, donde nosotros desde nuestro club tratamos de pregonar siempre realizar una montaña segura, ir al monte seguro, al monte libre, vemos que está alambrado por todos lados, limpio con el tema del medio ambiente, y autónomo. Le damos las herramientas para que nuestros alumnos, que después es el primer paso que nosotros sugerimos para la iniciación a la montaña, que realicen un curso de formación con gente calificada también, porque hay mucha gente que lleva gente a la montaña, y la verdad que no tienen los pergaminos necesarios, la formación necesaria, son bastante corajuros, podemos decir. Nosotros, por suerte, siempre salimos con guías, un guía cada 10 personas, hasta los 4.000 metros, después de los 4.000 metros, un guía cada 5 personas, entonces el tema de la seguridad está sobredimensionado. Que no me asegura que va a pasar, porque nosotros siempre decimos va a pasar, pero tenemos todo el tema de la seguridad pasiva con respecto al seguro, al llenado de una planilla de gestión de riesgo también, donde queda gente acá en San Rafael preparada para salir en cualquier momento, para atender cualquier tipo de eventualidad. Pero si hablamos de lo que sucede habitualmente, San Rafael es uno de los destinos más buscados a nivel país, sabemos que viene mucha gente, incluso los mismos sanrafalinos decimos, bueno, voy hasta el Valle, voy hasta los Reyunos, voy a algún lugar, pero quiero escalar un poquito, si bien no está bien, pero qué recomendaciones les podés dar, sabemos mucha gente que se ha desorientado, han tenido que rescatarlas. Mirá, por suerte medianamente tenemos señal en todo el valle, ahí arriba hay señal, por ejemplo, cuando salgan y contraten gente calificada, si bien las compañías de Turismo Aventura cada vez están profesionalizando mucho más, llevar una mochila siempre con agua, con algunas comidas de marcha, el tema de los horarios, el tema de los horarios, tener en cuenta que a las 4 de la tarde, 5 de la tarde ya tenemos que estar bajando, porque posiblemente nos perdemos y empezamos a enriscar el típico accidente en el valle, que la gente dice, ¿cómo se puede la gente perder en las 4 cascadas? Que es un sendero, sobre paredes, como un anfiteatro, que vos caminando ahí, tenés paredes, 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 y la gente se pierde porque se desorienta, el tema del abrigo, como bien decís vos. Una cosa muy importante también es dar aviso al último punto donde haya gente, decir, mirá, vamos a tal lugar, tenemos que estar acá a las 4 de la tarde, si no estamos ya tenés alguna previsión de que algo está pasando, eso es importantísimo. ¿Es un punto de referencia? Porque lo que vos decías, uno no se desorienta en la montaña. Se desorienta totalmente, y más, y de noche, nos ha pasado a nosotros, nosotros hemos ido al carrizalito, y era un ejercicio que hacíamos con los alumnos nuevos, que se hace siempre, ¿no? Entonces, a la vuelta tienen que bajar, ellos nos guían con las herramientas que les hemos dado, y nos hemos pinchado, hemos bajado por cualquier lado, hemos descubierto rutas nuevas, pero bueno, es cuestión del aprendizaje, ¿no? Y está muy bueno, y que la gente, como decís vos, bien, tome punto de referencia, que por más que los tenga, al más avesado, se le puede escapar, pasaste un metro, medio metro, y ya se complica todo, y ya después volver atrás se complica. Ante la duda siempre volvemos sobre nuestros pasos. No sigamos porque casi siempre nos vamos a enriscar, enriscar sería que llegamos caminando hasta una pared donde ya hay una altura de más de 200 metros, o 100 metros, o 70 metros, ya que es causal de muerte, ¿verdad? El tema de prevención también en ríos, en espejos, en lagos grandes, como tenemos nosotros, ni hablar. Olvídate, acá lo que no se informa no existe. Entonces yo siempre digo, ¿por qué no ponemos un cartel ahí en el valle? Primero que no se puede nadar en muchos de los lagos nuestros, ¿no? Pero que no se pueda, que esté prohibido, no quiere decir que no se pueda, con nuestra cultura. Entonces habría que tener un cartel que diga, a un metro de la costa, 20 metros de profundidad, pero bien grande ese cartel. Me dicen, no, lo rompen. Bueno, pónganlo bien arriba, ahí la entrada en el túnel, para lo que entra al Valle Grande, lo que van a Relluna. Esa es una de las cosas que se podría evitar, ¿no? Teniendo en cuenta que en el verano posiblemente hay 10.000 personas, ahí en el lago, en el Perilago, y en los autos, y la gente, cuando un día de calor, imagínate, en el Valle Grande es... Y después sacar a esa persona, ya vamos a la atención de esa persona, al rescate, sacarlo de ahí del Valle Grande, con el tránsito que hay, de una zona medianamente que está a 35 kilómetros a 45 minutos del hospital, se transforma en dos horas. Entonces es una zona agreste totalmente, si bien no estamos en lo mismo que vamos, pero es agreste totalmente por el tema del tránsito. Por ahí no se toma conciencia de lo peligroso que puede llegar a ser, ¿no? Uno ve el paisaje y dice, no, en este lago no me va a pasar nada, esta montaña no es muy alta. Totalmente. Y todo el mundo dice, sé nadar, sé nadar, pero hay que ver qué es saber nadar. Saber flotar, manejar el medio acuático es bastante complicado. Muchas veces siempre pasa que nosotros venimos del auto, 37 grados, 38 grados dentro del auto, con un calor que es terrible, toma un poco de sol, y nos tiramos al lago que tiene una temperatura de 16 grados. Ese choque mecánico térmico se llama shock por hidrocusión, el cual al tener dos cuerpos de distinta temperatura, el del mayor se lo pasa al de, y ahí vienen. Imagínate el cuerpo, le está diciendo, el corazón está diciendo, che, mandame sangre para equilibrar la temperatura, la piel. Y le dice, no, pero pará, mandame a mí que yo estoy nadando, a los músculos. Y le dice, no, pará, yo recién comí a digestivo. Ese shock que se produce ese equilibrio a nivel corazón, el cerebro no sabe qué hacer, el corazón menos, y ahí puede venir que viene con un espasmo, con un calambre, y ahí tenemos la desgracia. Yo nos estaría faltando más señalización, un poco lo que vos decías, también más recomendaciones por parte de la gente, de los prestadores de turismo. No, mirá, en eso te puedo asegurar, en la señalética ya se está transformando en una ciencia, ojalá que armonicemos también por el tema de la belleza visual, armonicemos, viste, hay un cartel de cada color, y siempre los chicos se ponen de acuerdo, pero bueno, yo lo veo como un simple turista, lo veo, y en algunos lugares que he ido están todos iguales, armonizados, están muy iguales, o en madera, o en chapa, pero están todos iguales, eso está buenísimo. Y la gente también, cada vez se prepara más las compañías, y el tema de la mitigación decimos nosotros, que a diferencia de la prevención, en la prevención tiene que haber cero daño, es un concepto nuevo, va a ser mucho, nosotros lo estamos tratando de sociabilizar, para que haya prevención tiene que haber cero daño, entonces es muy complicado. Lo que hacemos nosotros es todo mitigar, mitigar sería tratar de reducir, de controlar, de estudiar el riesgo para tratar de controlar medianamente, no se puede. Nosotros siempre estamos preparados, y de hecho se trabaja mucho en los planes de evacuación en caso de ruptura de presa, y resulta que la inundación que hubo no se rompió ninguna presa, fue el arroyo, las cuatro cascadas que se cargó, y fue el desastre, se murieron cuatro personas, lamentablemente. Entonces por eso no bajemos la guardia, San Rafael, tenemos un boom a nivel nacional, a nivel turístico, nosotros decimos no se escuelven con cualquiera, tomen curso de capacitación, chequeen la gente que viene afuera, chequeen con quién hace la excursión, qué tipo de experiencia tiene, porque nunca pasa nada hasta que pasa, y nosotros decimos desde el club andino, y yo que estoy en la gestión de riesgo, en la coordinación de gestión de riesgo va a pasar, entonces tenemos que prepararnos. Cuatro o cinco consejos a nivel personal, yo solo haciéndome cargo mío, si voy a salir, más allá de que salga en grupo, ¿qué sí o sí tengo que llevar y qué tengo que hacer? Bueno, el celular, un botiquín, un botiquín básico, avisar en el último punto de que, por ejemplo, si voy al campo, a un puesto, según donde vaya, avisar, posiblemente avisar acá también en San Rafael, a algún familiar, o che, mira, me estoy yendo a la montaña, esta noche a las ocho, cuando regreso te llamo, eso es importantísimo, porque ya sabemos que alguien, mucha gente se va y nadie sabe dónde estaba, qué pasó, se da un descontrol. La famosa mochilita esa, bueno, con agua, dos litros como mínimo por persona, con el botiquín, una linterna, una linterna frontal, un cuchillito y la comida de marcha, o sea que las tabletitas esas, las barritas, fruta, y recuérdense que la basura no vuelve sola, así que hay que traer todo lo que generamos. No tiro la naranja, que es biodegradable, la naranja no es de San Rafael, es de Entre Ríos, de Corrientes, entonces la traemos y la descartamos acá, la volvemos a traer a San Rafael. Muchísimas gracias siempre por tus consejos, Cacho. A ustedes, y por un San Rafael, no queremos meterle miedo a la gente, porque en Miami hay huracán y todo eso, y la gente sigue yendo, entonces simplemente tenemos que prepararnos, y prepararnos permanentemente para brindar el mejor servicio seguro, que eso nos va a llevar el boca a boca a que venga más gente. Gracias. Gracias.